Recortes en Sanidad Y en Educación Y recortes en ayudas sociales Y mientras se destinan cientos de millones de euros para el tren de alta velocidad Este tren y sus obras, como el puente a ninguna parte de Sarátamo Son el auténtico reflejo del modelo del PNV y del PP Y cada vez son más evidentes los intereses que hay detrás de este proyecto El negocio de unos pocos a costa de todos y de todas Ese modelo, el modelo del PNV y del PP Es el de llenar los bolsillos de la gran patronal Y eso, amigos, eso es indecente Ayer se conmemoró 25 años del inicio de la dispersión Al PNV hay que exigirle que ponga el mismo empeño que puso para alejar Y para dispersar a los presos políticos vascos Que lo ponga ahora para acercar y para reunirlos a todos ellos El voto de Euskal Herria Bildu es el único válido para hacer frente en Europa A esas políticas de austericidio que tienen el beneplácito del PNV Que no nos engañen Es el único voto útil para llevar a cabo otras políticas económicas Basadas en la verdadera justicia social ¡Suscríbete al canal!